¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Qué bien! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues ahora está el camión aquí que se va a llevar al ternerito que va al santuario de Frente de Liberación Animal, que es también el hijo de... ¡Ay, se me ha olvidado el nombre! ¿Cómo se llama la vaca de que estaba en Frente de Liberación Animal? ¡Teles! 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 ¿Pero no era Celes? No, con T. ¡Teles! ¡Teles! ¡Con T! ¡Con T! Aquí hay otra, les estaba contando a ellas, que esto es la cuadra foral de la Diputación, y ahora hay un tema de pastos, un tema del derecho histórico al pastar y tal. Es un tema un poco político. Entonces, estas vacas están bonitas, estaban cuando ya se llevaron los otros y han decaído un poco, claro. Y no sé el dueño si no vendrán por ellas o no. Tengo ganas ya, tenemos ganas... Bueno, tenemos ganas no, que digo, qué pena, el dueño que igual por tema esto. Y están allí... ¿Están allí? Sí, sí, sí. ¿Vamos a verlo? Sí. Porque... Bueno, Sandra les conoce más, que yo no les he visto. Porque, bueno, no pudieron venir con su madre. Aquí, bueno, cuento. Aquí está, que vamos a recoger el nombre, le hemos puesto... Enar. Que es la hija de Simone, que está en el santuario. Y no pudo venir al santuario porque, estando aquí, con su madre y el ternarito que va al Santuario del Frente de Liberación Animal de Galicia, lo robaron. Lo robaron, los dos. Robaron a los dos terneros. Pero la Ascensia, pues al final, los ha encontrado y se han podido traer... ¿Estos son? No creo. No, no, no creo. Están dentro. Están dentro. Ah, vamos a ver. Sí, dijo que estaban dentro por... ¡Hala! Mira la columna de esa, pobrecita. ¿Cómo está? Esto es un espacio que tiene aquí la Diputación, para animales que decomisan... Y, bueno... Mientras... La verdad es que están actuando muy bien. El tiempo que estamos con el tema de las vacas, ¿no? Que vino Simone, Goliath... Rufino y Zacarías. Rufino y Zacarías. Vieron de aquí y durante todos estos meses hemos estado viendo que han ido pasando animales. Y la verdad es que lo están haciendo bastante bien. Porque ante cualquier caso de maltrato animal, lo primero que hacen es traer aquí a los animales y luego empieza toda la investigación. Eso, la verdad, es una cosa que están haciendo muy, muy bien aquí. Porque así se aseguran de que los animales, bueno, van a estar cuidados, van a tener comida, alimentación... La verdad es que es algo que están haciendo aquí muy bien y que en todas partes se debería de tener en cuenta esta manera de actuar, que es lo que hay que hacer. ¿No? Pues que eso, pues que... Pues que aquí la Diputación, pues eso, tiene este espacio habilitado para eso, para cuando hay casos. Y como veis, está siempre lleno de... ¡Hola, cosita! ¡Hola! ¿Tú también te quieres venir con nosotros? Pero... ¡Ven! Ojalá... Pudiéramos llevárnoslo a todos, pero... Es imposible... Económicamente, ya sabéis que... Que ahora, como veis, otro más... Y... Y no se para. Bueno. Bueno. Pues eso, a ver, no sé dónde... Están dentro. Ah, ¿dentro? Guarda. La parte, claro. No se querían arriesgar. Sí, eso también nos lo contaron por WhatsApp, ¿no? Claro. Ya los habían robado, porque eran teneritos. Y era como esta vez, no van a robarlo otra vez, ¿no? Curioso. Bueno, pues... Si eso... En breve, por ahí. Aquí está Lía. Lía contando aquí todas... Todas sus... Las historias del santuario. De repente la da así... Y se pone a correr alrededor. Yo no soy loco. Pero me voy a enseñar mucho. Sí, claro, sí. Pero me cambió muchísimo, Miguelito, desde que llegó. Con el yo, ¿no? Sí, con el yo, ¿no? Dirán, yo viví cuando era pequeña en Cornella. Ah, en Cornella. Sí, estuve con mis tíos por unos problemas familiares y tal. Y viví allí un año. No me acuerdo, ¿eh? Porque tenía tres o cuatro años. Y... ¿El santuario se puede visitar o no? Eh... Bueno... ¿O de lejos? No, no. El año pasado hacíamos visitas. El año pasado sí que hacíamos visitas. Por supuesto, no se cobra ni nada. Porque al final es para la gente que colabora. Pero ahora con el tema del Covid y todo este año... Un poco complicado. Y nos tenemos que proteger bien. Sí. Esperamos reanudar. Ya os dije que íbamos a ir de vacaciones. Sí. Y nos anularon directamente. Pero no os lo vengáis. Claro. ¿Qué hay en Girona? Sí. En plan turismo. En Girona hay de todo. Eso es precioso. Es el marmón de todo. 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 Sí. El marmón de todo. Sí. El marmón de todo. El marmón histórico, claro, también. Por ejemplo, mi día sin ir más lejos. En Camprodó. En el pueblo donde estamos. Es verdad. Camprodó es precioso. Hay que montar una o una. Hay que montar una. Eso. Vamos a ver. Por aquí. Tenemos el restaurante vegano ahora en Camprodó. Ah, sí. Han abierto el primer restaurante vegano en el Camprodó de toda la comarca. Hola. Mira, aquí hay caballos también. Está muy bien esto de cómo están actuando aquí con los animales. Es una cosa que me alegra bastante. Hay lugares en los que, la verdad, se esté preocupando de esta manera de los animales. No, porque mira, que al final, bueno, como son sitios que al final, mira, tampoco es muy grande esto, ¿no? Mira el espacio que tiene esto. Me va a decir que los ayuntamientos, todos los ayuntamientos pueden tener un espacio habilitado como este. Todos. ¿No? Que no es algo, mira, sencillito. Ya está. Para albergar a los animales que decomisan o que se sospecha que hay maltrato. Y mientras tanto están aquí. Mira, están con sus cuadras. Y bueno, algo momentáneo donde te puedas asegurar que los alimente. Mira. Y los caballitos. Bastante bien. La verdad que esto tendría que ser obligatorio para todos los ayuntamientos. ¿No? Porque yo creo que, ya que somos, ¿no? ¿No? Ya que está permitido por ley explotar a los animales, pues, si está permitido por ley, pues todos los ayuntamientos tienen que tener un espacio por si alguno de esos explotadores o quien sea, cualquier persona que tenga algún animal, se sospecha que hay un caso de maltrato o se vea alguna irregularidad, pues lo primero que hay que hacer ante eso es quitar a los animales de lugar. Traerles un espacio como este y luego que proceda toda la investigación. Pero no como nos pasa a nosotros. Cuántas veces nos ha pasado que estamos con casas de maltrato donde no se alimentan los animales, no sé qué, y los animales se están muriendo y encima ni nos dejan entrar para rescatarlos, ni nos dejan ayudar, ni nadie. Y, mientras tanto, los animales muriéndose. Así que esto debería hacerse por ley. O sea, debería ser obligatorio en cada municipio o por comarcas o por lo que sea. ¿Sí? Bueno, pues... ¿Tú tienes conexión? Sí, tengo conexión. Bueno, pues dejo porque ahora en un rato haremos cuando... ahora haremos un vídeo del ternerito de José, que nos ha pedido que se lo grabemos, porque va en el camión este para Galicia, se lo grabaremos. Y luego cuando la nuestra nos la montemos en el bar nuestro, que ya lo tenemos aquí todo preparado, lo tenemos aquí. Una vez que la montemos, pues ya os avisamos y haremos un directo desde la página del santuario. A ver, seguramente preguntaréis que por qué... porque esta vez no hemos contratado un camión para que vaya al santuario. Para nosotros, por supuesto, hubiera sido muchísimo más cómodo que viniera el camión a ahorrarnos el viaje con todo el calor, con todo el cansancio. Mira, y allí estaban, si visteis las historias y todo, estaba por el camino, trabajando con el portátil, conectado al internet, conectado con el móvil y trabajando. Pero es que... Pero es que no podíamos gastarnos otros... ¿Cuánto costaba lo del camión? Mil y pico de euros, ¿no? No podíamos gastarnos otros mil y pico de euros cuando ya lo habíamos gastado con la llegada de Simones, de Goliath y luego el que vino aparte de Rufino. Hizo muchos gastos y no podíamos y tuvimos que... Y hemos tenido que venir nosotros. Y nos hemos ido turnando, conduciendo y ahora a la vuelta lo mismo. Nos vamos turnando entre los tres para conducir y ya está. Un palizón, pero es lo que hay si queremos seguir rescatando vida. Aparte con el COVID, ya sabéis que cada día, más que cada día, cada día, cada día, cada día llegan bajas. O que bajan la cuota y tal. Bueno, os dejamos que vamos a empezar a montar al tenerito que va al Santuario de Galicia. Qué momento más chulo, esto me encanta. Un besito, nos vemos un ratito en la página del Santuario. Chao.